Los hechos se presentaron en desarrollo de puesto de control en la avenida Pedro de Heredia, donde los uniformados realizaron señal de pare a un vehículo tipo camión, el cual fue verificado encontrando 325 unidades de prendas de vestir de marcas reconocidas, las cuales no cumplían con los requisitos exigidos por la legislación aduanera, razón por la cual se procedió a aplicar la medida cautelar de aprehensión. Paralelamente, en el marco de una democracia segura, la Policía Fiscal y Aduanera, a través de una visita de control aduanero a establecimiento comercial abierto al público, ubicado en el barrio Paseo de Bolívar de la ciudad de Cartagena, donde se realizó verificación física y documental de las mercancías que eran ofertadas en el local, evidenciando que 625 unidades de confecciones no estarían soportadas documentalmente, como lo determina la norma aduanera vigente, aplicando la medida cautelar de aprehensión. Como resultado de los operativos aduaneros en contra del contrabando de confecciones, durante el año 2018, la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena ha logrado aprender más de 10.400 unidades de confecciones avaluadas en más de 1.200 millones de pesos.